En Radio Santo Tomás estamos con las complacencias del Dominguito. Esta es una canción para el guapo Eduardo Quintero, de nuestro querido barrio Santo Tomás de Los Yucas. Con la canción de Lamberto Quintero, con los cadetes de Linares. Que hoy sea el mejor día de tu vida. Abrazos y mil bendiciones. Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta. Y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza. Un compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto, sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Ya cerquita del salado, rugieron dos R15. Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado. Platicando con su novia, él estaba descuidado. Cuando unas armas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros. Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que da tierra blanca, tú que lo viste pasar. Recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar. Yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. Copacán se podrá olvidar. Yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. Gracias.